Bienvenidos, mordiditos. Estamos listos para este programa espectacular de la mordida. A nosotros nos fascina tener invitados aquí, maestro. Quiero que sepa. Así que, señores, hagan ruido. ¡Miren esto! ¡Espóstenlo! Para Javier Jurado, claro que sí. ¡Mariada! O sea, mi hermano. Maestro, ey, cállate. Cállate. Todo el mundo sabe que es el marido de Natalia, pero él está aquí por su rol de artista. Pero la pregunto, la pregunto, se va. Esto siempre me parece como un parque. ¡Respete! ¡Respete! Que no es igual. No, no, no. Hay hombres y mujeres. Maestro, antes de eso, bienvenido. Qué gusto tenerlo acá en la mordida. ¿Cómo está? ¿Todo pretty? Muy bien. ¿Qué iba a decir? Ahora sí habla. Ya hasta se lo olvidó. Se te fue la idea. No te desesperes. Yo te voy a hacer que tienes placer. Maestro, entonces, ¿cómo te vas con Natalia? ¿Todo pretty? Muy bien. Gracias. ¿Cómo va esa relación? Muy bien. Tú cuando te lavas las manos, ¿Tú te ves de jabón en las uñas? La gente pide mucho boda, la gente pide mucho hijo. ¿Ustedes en qué están esperando? ¿En qué anda? Ojo, yo no estoy impresionando a nadie. Yo sí es lo que piensa que todo mundo da su tiempo. Pero la gente lo pregunta mucho en redes. Yo creo que ni siquiera hemos pensado en eso. ¡No! No es verdad. Yo tengo la culpa que perdías el reloj que yo me había pasado sin querer. Yo estoy muy enfocado en mi carrera ahorita. Ellas en su carrera están pasando cosas maravillosas. Pero que en el momento que Dios lo mande, ese va a ser bueno. Precisamente hablando de tu carrera, maestro, por lo que está aquí, es que dice que sacaste música nueva, así que aprovechas la cámara de la mordida y dinos. ¡Y estamos grabando! Claro que sí. La canción nueva se llama Desde Ayer y el video está en el canal de YouTube. Aprovechemos y escuchemos un poquito. No se confundan. Esa no es Natalia. Esta sí es Natalia. Espero y confíe en Dios que pronto se pueda solucionar el problema. Desde Ayer es un tema más urbano. Creo que la gente todavía me etiqueta un poco por lo que hacía antes, por toda la carrera que tuve con los proyectos anteriores. Mariana. Me gusta esta agrupación. Son como la banda de una iglesia. ¡Bongiorno, Natalia! Creo que tiene mi esencia. Es una canción que tiene algo de romantismo, de nostalgia, por así decirlo, pero tiene un flow urbano que les va a gustar bastante. Hablando de eso, hace poco, la semana pasada solamente nosotros tuvimos aquí a Aurelio Tamayo, quien la persona que saben ustedes formaron parte de una agrupación de Mariana. Esta se la tenemos pendiente y está rica. Aurelio y yo iba a tratar de ser nice. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Háblame un poquito en qué quedó eso. Creo que como cualquier relación, al principio hay como... ¡Tensa, tensa! Queda como tenso, pero yo creo que ya son prácticamente cuatro años, un poquito más, que ya no trabajamos juntos en la música, pero sin embargo la canción nueva que salió, tuve la oportunidad de escribirla yo, así que seguimos trabajando juntos de alguna manera. ¿La canción nueva que sacó quién? Aurelio. ¿Y la escribiste tú? Sí, la escribí yo. ¡Ah, maestro, enhorabuena! Ay, papá, no se lo pierdan, que eso estará rico rico. ¿Querás que a un negro le pegan? ¿A la hora que ves que de repente...? No, ella me acompaña, me toma la foto, está pendiente, ella no... No molesta, no es celosa. ¿Cómo lo sabemos? Adivina, no hay manera. ¿Tú eres celoso? Antes era celoso, yo creo que ya no. O sea, aquí el tema es evitarlo lo más que se puede. ¡Se ha arreglado! ¡Tenemos preguntas del público! De la señora, la número 15, adelante su pregunta. Bueno, dígame. Por acá, la señora número 15. Dígamelo. ¿Por qué usted y Natalia se dejaron de seguir y al guarde un show? Espérate, ¿tú y Natalia se dejaron de seguir? Lo que pasa es que nosotros realmente, les voy a decir algo que nadie sabe. Ok, ok, adelante por favor. Cuando la gente se enteró que nosotros nos habíamos dejado de seguir por Karen Durán... Karen Durán fue una competidora olvidada de Calle 7, que también es la modelo del video de Javier. Gracias, Virginia. Cuando se enteró, escuchen, escuchen. Cuando sale la foto de Karen Durán del video, la gente empieza, estos manes se dejaron. Vamos a ver si se siguen o no se siguen. Pero ya nosotros teníamos muchos meses que nos habíamos dejado de seguir. ¿Pero por qué se dejaron de seguir? Creo que fue una conversación que tuvimos un día, que quisimos separar lo que era nuestra vida privada de lo que era, digamos, que la vida pública. Y simplemente estábamos hasta bromeando y más a más atrás de seguir. No, en serio, pasó el tiempo y si no es por eso, la gente ni se da cuenta. Hoy por hoy entonces se sigue. Ya la sigo, creo que después de eso hubo una conversación que me vas a seguir o no me vas a seguir. ¿Quién me sigue primero? ¿Tú o yo? ¿Me sigue o no me sigue? Tu mascarilla está limpia, es de tela, la estás lavando como es. Sí, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños de parte de toda la mesa de la mordida. Entonces, muchas bendiciones, muchos éxitos y que sigas triunfando en la música, maestro. Yo creo que lo importante es hacerlo y vas por súper buen camino. Maestro, entonces, de parte de toda la familia, nuevamente, gracias a ustedes. ¡De arreglao, maestro! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuál de estos dos regalos tú quieres? El naranja. Creo que es rojo, pero ahora estoy dudando. Perro, escucha, tú descuidiste la naranja, pero aquí vamos a ver de qué te perdiste. ¿Ha recibido propuestas sexuales en Instagram? Todo el tiempo. ¡Qué ricura! Quien diga que no le pasa, está mintiendo. Hombres y mujeres, más mujeres que hombres. ¡Ahora te llamo, ahora te llamo! ¿Qué artista ha rechazado trabajar contigo? Capubanto. Sí, señor. Pero eso fue en el 2013, maestro. No importa, no, no, cuéntanos, cuéntanos, no, ojo. Y esto es para que vean que a todos les ha pasado en algún momento. Sí, 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 eso es la música. Ya eres mujer, déjate llevar. Creo que me manché y toro. Mira que es un artista que admiro mucho, pero en esa oportunidad creo que en 2013 o 2014, a través de un productor de video que es muy cercano a él, hicimos la solicitud. Y no pasó nada, años después nos hemos topado, no le he hecho la propuesta. Claro. Pero si me estás viendo, tengo un tema que si lo rechazas, de nuevo. Tú eres brujo. No lo puedes rechazar. Esto no es normal, eso no es normal. Feliz cumpleaños, qué buena manera de divertirse, qué buena manera también de... Señores, suscríbanse en el canal de YouTube. Ya ha jurado J.A.V. en todos lados. Pero hasta la próxima, nos vemos. En días pasados, específicamente el 24 de abril, nuestra compañera Mónica Lola Díaz ajustó un año más de vida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy en su día, contamos con la presencia de nuestro compañero CM Rolando. Chévere, por si no lo sabías, yo soy el CM de la mordida, aquí se ha dicho un montón de veces. Además del famoso tiktoker Joel. ¿Barre tu sala? Un ambiente ameno y alegre se vivió en el candadito. Vamos a comer. No, no, no. A mí me contaron una leyenda una vez, de que en un canal hubo una presentadora, que le llevaron un dulce tu plan. Ella dijo, el dulce es mío. Yo lo comparto con quien yo quiero. Y ella se llevó su dulce y ya no partió nada. O sea, tú me estás queriendo decir que nos vas a compartir con nosotros. No, compañero. Ahora lo pongo en la caja y lo llevo. No. Yo escuché esa anécdota y yo dije, ella tiene razón. La loca tiene razón, si no lo sé de ella, porque ella lo va a compartir. ¿Tienes pantera? ¿Es que te ha metido la p*** pantera? Nosotros nos disfrutamos full time contigo, así que espero que la pases espectacular. Por supuesto. Éxito y muchas bendiciones, que sea lo que siga, compañero. Gracias, mi amor, y claro que sí lo voy a cortar. Oye, Virginia. Es un placer trabajar contigo, compañera. Que Dios y la bride te colmen de bendiciones. Te quiero. Gloria a Dios. Vives el cielo. Gracias, mami. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Gracias.